Urge redoblar esfuerzos para inculcar la cultura de la prevención contra incendios forestales y proteger las áreas arboladas que son fuente de vida, destacó el presidente Aldo Macías Alejandres al encabezar el arranque de la campaña Todos Unidos contra los Incendios Forestales 2013. En un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y diversos sectores de la sociedad que inició con una marcha que culminó en la explanada del acceso al Parque Nacional en donde el presidente municipal destacó que se deben redoblar esfuerzos para fomentar la cultura de prevención y cuidar la masa forestal. Luego de reconocer la titánica labor que realizan las brigadas para proteger el bosque, el edil acentuó que no se trata de tener los mejores combatientes, sino evitar que las zonas boscosas se sigan perdiendo a causa de las llamas, de tal manera que motivó a inculcar la educación preventiva entre la niñez. Recalcó que solo mediante la unión de esfuerzos se logrará evitar las zonas arboladas sigan siendo consumidas por el fuego, al señalar que el cuidado del monte es tarea de todos. En este marco, la regidora de Ecología María de la Luz Jiménez Mendoza destacó que 36 instituciones gubernamentales, asociaciones e iniciativa privada se encuentran organizadas a través del Comité contra Incendios Forestales. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión.